¡Uy! ¡Yo quiero esto! ¡Pero está muy caro! Mmm... ¡Ah! ¡No! Carlos, para eso que viste por internet y que quieres comprar pero está muy costoso, les tengo una noticia para todos. Llegó el Black Friday. Es un día que trae muchos descuentos. Es una palabra en inglés que traduce al español Piernes Negro. Ese día, los almacenes, centros comerciales y diferentes lugares tienen promociones en ropa, viajes, tecnología y muchas cosas más. También puedes encontrar estas promociones en internet y comprar todo lo que quieras con los super descuentos del 30, 80, 50 y 70% de descuento. El Black Friday este año será el día viernes 23 de noviembre. Disfruta de las promociones del Black Friday.